La opinión que tengo, hay que escuchar las propuestas que hay, creo que hay dos propuestas fuertes para la ley de góndola. Que tengo yo mis dudas, que es el tema también que hay que debatir, es qué posibilidad después tiene la gente, porque esto es oferta y demanda, la góndola está repartida, y los espacios en góndola, en los supermercados, de alguna manera, es la vidriera que tenemos las empresas para vender nuestros productos. Si vos no vendés ese espacio en góndola, te lo achican, y hay que ver si, me parece bárbaro que se fomente a las pymes, yo formo parte de una pyme grande, pero mi empresa es una pyme, pero también hay que cumplir todos los requisitos legales de bramatología, de inscripción de producto, que se exigen para tener un producto en un supermercado. El dueño del supermercado te paga la factura, pero tenés que tener una capacidad, hoy todos necesitamos financiación, cada empresa negocia con la cadena, el plazo de pago y la forma de pago. A las pymes, a mí me cuesta financiarme con tasas del 70, 80%, es muy difícil, uno sale a vender los cheques, y también te cobran una tasa altísima. Entonces, hoy la pyme no es la problemática, la ley de góndolas, la pyme tiene ya problemas de macroeconomía que son más importantes para mí que la ley de góndolas, que es el tema impositivo, el tema de financiación de créditos, en muchos casos los temas laborales. Entonces, yo creo que la ley de góndolas es algo más, no creo que cambie, estamos hablando de la ley de góndolas como una solución salvadora. Yo lo veo como que es algo que hay que ver, tratar, escuchar, pero no es tan fácil después de practicar.